Rodrigo Luque estaba de cumpleaños y su hija Martina lo ayudó a pagar las velitas, pero antes tomó una fresa del pastel y tal parece que no le gustó mucho, pues la devolvió. Aún así, ella estaba más feliz que su papá en la celebración. Martina, disculpa, señorita. Sí, disfresa, sí, mi vida. Oye, disculpe, es que todavía no partimos el pastel. Bye, de plano. Bye, de plano. Bye. Cumpleaños feliz. Eso, con papá Eso, más fuerte Más Ay 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 Eso ¡Buenos! 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 ¡Buenos!